Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa y en este momento nos metemos con una entrevista, tenemos un invitado especial, le damos la bienvenida a Juan Maldonado. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches, gracias por darme la oportunidad de estar en este canal. Bien. Así que, bueno. Bien, Juan, le presentamos a la audiencia, es adiestrador canino, principalmente de perros de rescate, pero de todo tipo justamente de perros que sirvan también para que necesiten un adiestramiento para poder aprender a comportarse en un proyecto muy importante. Bueno, Juan, contame juntamente un poco cómo surge primero y de qué se trata este proyecto que vos tenés de adiestrar a los animales. Sí, esto empezó, bueno, tuve la posibilidad de conocer a mis abuelos que vivieron el terremoto en el 44, en el 77, y bueno, como yo hijo mayor del único hijo de mi abuela, que tuve la posibilidad de conocerlos a ellos, sí, y que, bueno, siempre estaba con animales. Y, bueno, y me contó ella que a ella le salvó la vida un perrito que tenía ahí en la casa de ella. Sí. Porque, bueno, como antes los abuelos sabían a qué horario iba a salir el sol y todas esas cosas, ahí el horario y todo, porque era una persona que antes se manejaban de esa manera. Y, bueno, cuando empieza, el perro tenía un comportamiento muy raro, y entonces decía mi abuela, algo va a pasar, porque veo al perrito que está haciendo algo que, bueno. Entonces, viendo mi abuelo, dice, no, empezó a circular el perro en un círculo ahí, empezó a rascar el piso y, bueno, cuando se levanta y ahí empieza el movimiento y todo eso. Así que, bueno, ellos siempre me contaban ellos que a ellos le salvó la vida un perro que tenían ellos al lado de ellos. Y ahí viste la importancia del perro. Bueno, de ahí, bueno, como uno siempre, una abuela siempre tiene un preferido, entonces, bueno. Y me contó la historia de mi abuela ahí, de lo que ellos vivieron. Bueno, y ahí me empezó a interesar, porque tenía algo muy cercano con los animales, que empecé a descubrir en sí mismo. Y, bueno, y empecé a estudiar, empecé a ver cómo es el mundo animal. Y, bueno, sabiendo que San Juan es una provincia sísmica, que no tenemos las posibilidades en caso de una catástrofe o un terremoto, no hay perro dentro de la búsqueda de rescate acá. Entonces, bueno, me empezó a interesar eso de cómo se prepara un perro de búsqueda de rescate. Bien. Pero esto va a ser adentro del animal, que empecé a crear un vínculo con él, porque, a ver, es como todos vemos que el animal sirve para muchas cosas, ¿sí? Sirve hasta poder intervención con chicos con problemas, incapacidades, todas esas cosas. Bueno, y descubrí en sí mismo que el animal para mí era una terapia. El animal para mí fue una terapia, para mí. Para vos. Para mí, para mí. Entonces, porque, bueno, había muchas cosas que dentro de este mundo son muchos, que te discriminan, muchas cosas, que nunca... Pero, bueno, empecé a descubrir en sí mismo con el animal que me ayudó mucho. Me ayudó mucho y, bueno, empecé a crecer y, bueno, y empecé a armar a mi primer perro de búsqueda de rescate, que fue Fiona. Sí. Es una labradora que tiene cinco años. Y, bueno, fue mi primer perro que empecé a armar en búsqueda de rescate. Y, bueno, empecé a prepararla y siempre con muchos sacrificios, porque todo me cuesta a mí y a mi familia para poder viajar y dentro de lo que es la capacitación y todo eso. Y, bueno, empecé a, con esto, con Fiona, armar un perro de búsqueda, sabiendo que San Juan es una provincia sísmica y, bueno, y aparte que no había, no había. Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar con mi perro. ¿Y cómo se prepara a un perro de rescate? Preparar un perro de búsqueda lleva tiempo, lleva tiempo. Lleva muchas pruebas que hay que pasar. No solo el animal, sino también el guía, porque el guía debe conocer un poco al animal. Sí, leer un poco el animal, el lenguaje corporal del animal. Entonces, se lleva a través de varios ejercicios. Primero, que el perro debe tener una buena conducta, una buena educación. Y, bueno, lo que yo empecé, empecé con la parte de estramiento. Y, bueno, empecé con la parte de estramiento cuando me toca rendir dentro de búsqueda de rescate. Me toca, la primera prueba que me tocó en la vida fue la educación. Ahí supe qué es lo que es la educación. Ah, bien. Entonces, bueno, cuando estuve con Fiona, estuvimos en la parte de educación y que tenía que poner el perro en una posición y que tenía que dejarlo y que no se tenía que mover. Sí. Bueno, Fiona tenía una forma que trabajaba conmigo, que yo a la gorda la sentaba y le mandaba el comando de búsqueda y ahí ella salía y se comía la cancha, en una forma de así. Y, bueno, me dijeron, no, mirá, esto es así, 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 paso por paso. Bueno, agarré. Al otro día tenía que rendir. Entonces agarré y dije, bueno, estuve ese día, que fue algo increíble para mí y para Fiona. Estuvimos toda la noche trabajando una hora, descansaba una hora y volví a hacer otra vez los ejercicios. Y al otro día me dijeron, che, San Juanino, me dice, te hago una consulta. ¿Qué hiciste con la perra? Me dice, ¿por qué? Pero es que increíble, dice. A verla allí, a verla ahora y la perra cambió. Por eso Fiona es una perra que amo, es un vínculo que tiene muy en sí mismo conmigo. Y la verdad es que me sorprendió la gorda. Me sorprendió porque un día para otro cambiar el comportamiento y lo que es habitual la educación. Y bueno, y ahí empecé a trabajar dentro de la educación que fue muy importante a través del mundo canino. Bien, Fiona es el rescatista, un perro de rescate. Grandes áreas, la otra era colapsada. Y el año pasado tuvimos la oportunidad, antes que pasara la pandemia, tuvimos la oportunidad de viajar a Buenos Aires. Dentro de una fundación, Fundación Alcar, que son los primeros que empezaron con los perros de rescate acuático asistidos con canes. Bueno, tuve la posibilidad de conocer a esta gente, excelentes y profesionales. Que fueron los primeros que inauguraron la escuela dentro del rescate acuático asistido con canes. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo. Y bueno, ahí fue cuando estuve en, casi tres meses estuve en Buenos Aires para preparar a Fiona. Y bueno, me dijeron a través de un contacto de Amigo España, que si había alguien que podría certificar el perro de búsqueda. Porque siempre me gustó a mí tener las cosas en regla, en ese sentido. Hay que certificar entonces a los perros de búsqueda. Exactamente, sí, sí, sí. Porque son cosas que uno lo vive en el momento. Y ya hay que saber, porque, a ver, no es porque mi perro sea un súper perro y a la hora de buscar a una persona, y la persona entra en un estado de pánico porque ve un animal y la persona puede generar una conducta de defensa. Y el animal puede interpretar agresión y ahí es cuando puede generar el animal la defensa, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se trabajan paso por paso. Y con esta certificación se comprueba de que ese animal, en todo caso, no va a usar. Sí, es un perro muy sociable. Dentro de los perros de búsqueda tiene que ser un perro muy sociable. No tiene que ver ningún tipo de agresividad con nada, ¿sí? Ni con animales, ni con personas, con nada. Bien. El perro se tiene que habituar en todos los ejercicios, que son los controles. Que cuando un perro lo deja en una posición de sentado, el perro se tiene que quedar, o en una posición de echado, el guía se tiene que retirar aproximadamente 50 metros y darle la espalda y el perro no se tiene que mover, para nada. Entonces, son pruebas que uno va pasando para poder llegar a ver lo que es la parte, el control y la educación, ¿sí? Y en este caso, Fiona, ¿ha participado de algún rescate? Sí, nosotros estuvimos en varios, en búsqueda. Estuvimos en la búsqueda de Benjamín, que estuvimos en el caso del Neneste. Después estuvimos en el caso de una nena, que se desapareció, y bueno, gracias a Dios, se encontró la nena, a través de los canes, que salieron en los medios. Y estuvimos hace poquito, que estuvimos en el caso de Guadalupe, estuvimos en el caso de otra chica, que estuvimos en Mendoza también. Y bueno, la verdad que siempre me preparo para ayudar a la sociedad. Eso es lo que hago. Siempre en mi cabeza estar al servicio de la comunidad. Claro, porque en este caso es justamente para salvar una vida. Exactamente. A ver, uno, no esto no es por hacer competencia, ni por ser uno mejor en la casa, se hace de poder ayudar. Eso es lo que Dios me puso en este mundo y en esta profesión, es ayudar. Bien. Entonces, por eso me encanta trabajar con animales, son uno de los que recibo muchos perros comportamientos agresivos. Hay un video que yo les pasé, que es un perro que estuvo aproximadamente 6, 7 meses guardado en un lugar que nadie lo podía sacar el animal. Sí. Y bueno, directamente le dijeron que ese perro no sirvía, había que dormirlo, porque tenía conductas muy agresivas. Y bueno, gracias a Dios. Sí. Ahí está. ¿Ese? Sí, ahí. Y la verdad que fue algo que en sí mismo me sentí tan contento, yo sé que me emocioné mucho de ese video, porque es un perro que muchos le dijeron que ese perro no servía. O sea, ahí es donde entra mi parte, que me fueron y me buscaron, y bueno, ahí se lo demuestro que un perro como tiene forma de poder sacarlo de un estado crítico del animal. ¿Y a qué se debe eso, a la conexión que vos tenés con el perro? Ese perro fue encontrado por una familia, lo encontraron atado con una escombre en su cuello. Es todo muy denutrido, por ahí salen unas imágenes que salen muy lastimados. Y bueno, lo tenían ahí, porque bueno, no podía nadie acercarse, encima le tiraban la comida por arriba porque no había forma de entrar ahí. Claro. Y bueno, entonces me buscaron a mí y bueno, me dijeron, como yo soy muy habituada a trabajar con animales, y ahí me buscaron y bueno, yo fui y asistí a esta familia, que bueno, ahí fue donde, fue la primera vez que Max salió de ese lugar. Sí, ¿y cómo fue cuando vos tuviste el primer contacto con el animal? Sí, cuando tuve el primer contacto con el animal, tenía comportamiento agresivo, se gruñía mucho, era que uno sabe cuando el animal no quiere ser invadido en su espacio. No solo eso también, que el animal fue muy abandonado por una persona, y eso también afecta mucho a los animales. El abandono, se generan traumas psicológicos que no los quieren ver en realidad. Porque imagínense... No, un perro no es agresivo por ser agresivo. No, el animal no es agresivo por... A ver, puede ser agresividad por varios factores en el animal, algunos comportamientos, puede ser por una dolencia, por una enfermedad, por dominancia, por un tipo de rectorio, por muchos factores que si uno se estudia al animal, hasta dónde podemos acercar, para evitar que no haya un conflicto con la persona que se va a acercar al animal, ¿sí? Pero, bueno, ese nene también tuvo un problema que no podía estar con animales, tenía miedo a los animales, y fue su prueba, estando con un piru, que bueno... Y ese señor que fue que lo encontró, el perro, y bueno, ese señor también, bueno, ahí sale, que la gente lo podía tocar, antes no lo podía tocar nadie, y también podía estar con otros animales, encima con Caniche, que es un perro muy... Claro. Muy proactivo, entonces ahí se demostró el trabajo que se hizo con Max, y la verdad que es un perro que a mí me tocó mucho, por la forma que él estaba, estaba muy lastimado, y bueno, y la verdad que esas cosas me tocó mucho, y bueno, por eso, gracias a Dios, siempre mi trabajo, no solo trabajar con razas especiales, sino trabajo con todo tipo de razas de perro. Bien, o sea que si hay alguien en su casa que está viendo justamente el programa, y tiene algún perro, algún animal que sea agresivo, o que tenga un comportamiento que quiera cambiar, se puede contactar con vos, se puede llamar, podés darnos tu número justamente. Sí, a 264-475-5821. Bien. Hay una escuela canina acá, que es la primera que está acá en San Juan, que se llama ECAN, Unidad K9, provincia de San Juan, Argentina, que está en la calle República de Líbano y San Miguel. Bien. Es un espacio ahí donde trabajan los chicos, los alumnos, que van con su mascota, y dentro de lo que hacemos en nuestra escuela es que el alumno asiste con su canina. ¿Y qué hacemos nosotros? Que convive con el animal, el animal es un conjunto social, es parte de la sociedad, aunque por ahí muchos no lo tienen registrado en ese tema, pero ahí vemos que no es que uno se hace el que tiene que hacer todo, sino que trabajamos todo dentro del vínculo de la familia, que es la forma que yo trabajo. Y la verdad que mucha gente ve el avance con sus problemas, su mascota en casa, y la verdad que me siento muy contento porque, bueno, gente de todos lados, gente de Pocito, de Santa Lucía, viene mucha gente de Santa Lucía, y Capital también, así que la verdad que es muy lindo lo que hacemos ahí para ayudar. Esto es para ayudar. ¿Y vos ahora tenés que viajar a Mendoza? Sí, ahora tengo que viajar a Mendoza para renovar la licencia, que bueno, uno puede registrar, porque por ahí a veces uno puede hacer una búsqueda para prestar el servicio y lo primero que te dicen, bueno, a ver, vos tenés autorización o algo, y bueno, uno tiene una certificación, una licencia para poder asistir en caso de una búsqueda de una persona desaparecida. Y bueno, otra, lo que es la parte, lo que es Salamento Acuato, es el sentido con canes, que eso no hay acá en San Juan. Bueno, gracias a Dios, toda la oportunidad de presentarlo en el líquido Uyum, y caizarlo en los videos. Y bueno, se ve que el animal es importante porque, ¿cómo alivia el trabajo de un guardavidas? Es impresionante, es impresionante cómo el animal pudo aliviar el trabajo de un guardavidas, porque bueno, un guardavidas en un momento se va a cansar, pero nosotros hicimos un trabajo, hicimos en Catamarca, que sale en el video ese, que fueron los primeros en la provincia de Catamarca que me abrieron las puertas, que fue la escuela Mundo Huellita, que fue la primera escuela que me dieron la oportunidad de mostrar lo que es un perro de Salamento Acuático, porque todos te dicen, ¿cómo un perro de Salamento Acuático? ¿Qué hace? Va a muerder a la víctima, todo. Y bueno, cuando vieron el trabajo de Fiona, se quedaron todos sorprendidos, y bueno, hoy piden volver otra vez a hacer el seminario, y bueno, por esto de la pandemia no se pudo hacer. Bien. Bueno, y la idea es que esto, es que bueno, como te decía, tengo que viajar a Mendoza, y había una persona que me iba a llevar, pero se le presentó un problema que no me pudo llevar ahora, así que bueno, lo que yo necesito es una movilidad para poder asistir en el lugar, que es el día, el viernes de la mañana, tengo que estar en Mendoza para empezar las pruebas, el viernes de la tarde. Bien, bien, o sea, si hay alguien, un televidente que quiera ayudar acá, Juan, para poder lograr esta certificación, ¿se puede comunicar con él al número, repetirlo? Dos, seis, cuatro, cuatro, setenta y cinco, cincuenta y ocho, veintiuno. Bien. Allí se puede comunicar con vos, o de última, también a los teléfonos del canal, al dos, seis, cuatro, cuatro, trece, cero, tres, setenta y tres, y nosotros nos comunicamos directamente también con Juan para lograr esta ayuda, que es tan importante lograr la certificación para que alguna persona pueda ser salvada justamente por uno de estos perros, por Fiona, en este caso. Sí, y quiero decirte una cosita más para que ya que está la posibilidad de estar en este canal y bueno, y que la audiencia me escuche y que si están viendo el programa, que es importante tener en cuenta que los animales no son agresivos, no hay razas peligrosas, no hay razas peligrosas. Lo que tienen los animales que son estructuras, perros grandes, que bueno, que no cualquiera lo puede dominar, su dominancia, y bueno, el problema que está pasando es el problema de la conducta, que los animales necesitan tener educación, no solo los animales, los propietarios, los dueños deben tener educación con sus mascotas para poder no llegar a lo que está pasando, perros agresivos. Sí, y la energía que se le transmite. En el caso de que pasó con esta chica, también. Otra cosa que ya me da la posibilidad de decirle a la gente, que los perros no hay que mirar a los ojos, porque uno mirando a los ojos se hace contacto visual y se genera la agresión. Sí, eso también, que mucho también veo en los casos de los nenes, de los chicos, que también por ahí lo toman como si fuera un peluche, y es un animal, y bueno, eso también la gente tiene que tener en cuenta que es un animal que también tiene su carácter, y bueno, si hay maltrato, es lógico que el animal por instinto se va a defender. Pero a veces nosotros, sin querer, tratamos más a nuestros animales, y ¿qué pasa? Que por ahí nosotros le metemos una cachetada animal porque no obedeció, y que eso, al dueño no le va a generar la agresión, pero sí va a haber otra persona que cuando haga la asimilación de un movimiento brusco, el animal lo va a interpretar como amenaza, y ahí es donde genera la agresión el animal. Así que eso quería compartir con ustedes. Perfecto, muchas gracias Juan por venir. No, gracias a ustedes por la posibilidad. Espero que tengas suerte para poder viajar a Mendoza. Bueno, gracias, gracias. Y si Dios y la Virgen podemos viajar y podemos tener nuestra renovación de licencia, estaré acá otra vez en el canal y agradecerle a toda la audiencia que me dio la posibilidad de poder llegar a viajar. Eso es lo importante. Ojalá que así sea. Me tenemos confiado. Bueno, muchas gracias Juan. Pasó entonces.